Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Este es su canal, Joven de Cristo, en esta nueva entrega. Agradecido de Dios por dicha oportunidad. De este lado, su hermano y amigo, Aarón Polanco. Acompañada de una joven del Señor, que en otra ocasión ha estado con nosotros, con un maravilloso tema, experiencia, la cual ha sido de gran provecho de la edificación. Nuestra hermana y amiga, Evangelita del Señor, Miguelina García. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias. Es un gusto. Es un placer estar acá nuevamente. Amén. Ha sido para nosotros de gran provecho, una vez más, tenerte en esta plataforma Joven de Cristo. Amén. ¿Te has sentido en familia? ¿Te has sentido en confianza? Sí, sí. Ya yo estoy. Yo soy de ustedes ya. Amén. Ya en mi casa me perdieron. Amén. Ha sido de gran provecho, ¿verdad? Tus experiencias para la audiencia, para el pueblo del Señor. Y por eso Dios nos ha dado la oportunidad de tenerte una vez más. Amén. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un maravilloso tema, acerca del poder del ayuno y la oración. Amén. Si es necesario para este tiempo y así sucesivamente. Sí, claro, sí. Vamos a iniciar con lo que es la oración. La oración tiene niveles. La oración, por ejemplo, es un arma de guerra. Ok, sabemos que orar es hablar con Dios, es madurar un poco más en lo espiritual, pero la oración va más allá de esto. Por ejemplo, la oración te abre más los espirituales. La oración te insta, ¿verdad? Hacia una búsqueda genuina. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estoy de rodillas, yo siento, porque el mismo espíritu como que te va dirigiendo, siento de seguir, de seguir y de seguir. Y ahí mismo puedo salir del cuerpo, puedo hacer algunas cosas, ver mi cuerpo de rodillas y yo parada, o sea, mi espíritu inclinado, haciendo algunas cosas, moviendo objetos, peleando con demonios en los aires. Bendito sea el nombre del Señor, tomando posiciones, arriba en los aires, derribando, detronando cosas, porque la oración es algo sobrenatural. Y cuando uno se enfoca más en la oración, porque yo siempre voy a enfatizar en la oración, la oración tiene un poder terrible. Por eso fue que cuando Jesús lleva a Pedro a aquel lugar, dice que él se transfiguró. Pero ya Jesús tenía un tiempo orando. Cuando él vuelve, que los ve durmiendo, dice, ustedes no pueden verlas ni siquiera una hora. Porque la oración, él sabía que en ese tiempo de oración iba a surgir algo sobre él. Él se transfigura y ni aun ellos mismos reconocen que era Jesús. Pedro como que se turbó, porque no lo hubiese visto nunca así. La oración tiene un poder tan genuino, pero tan genuino, que hizo que una simple palabra detuviera el sol y detuviera la luna. Un Josué. Un Josué, exactamente. La oración es algo tan poderoso que hizo que el arcángel Miguel descendiera a pelear por la bendición de Daniel. La oración tiene un poder tan genuino que hizo que los leones callaran mientras el siervo estaba adentro. Bendito sea el nombre. Yo siento a Dios. Mientras el siervo estaba adentro del foso. La oración tiene un poder tan genuino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mío. Que hizo que el profeta Machaya. Dios mío, siento a Dios aquí. Tremendo. Estando en una posición de muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo llevaron encarcelado. Dice la palabra que él le dijo al rey. Si no pasa lo que yo dije, entonces Jehová no habló por mi boca. Está hablando de Micaías. Micaías. Estaba tan confiado en quien él era, en la oración que él tenía, en el poder que había dentro de él. Dios mío. Que él dijo, mira, si no acontece esto, entonces Jehová a mí no me ha visitado. Si esto no acontece, entonces yo no sé orar en pocas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo vi, dice la Biblia que él dijo, mira, yo vi a Jehová sentado en su trono. Yo lo vi cuando él dijo que quería tu destrucción acá en pocas palabras. Espérate. O sea, tú me estás diciendo a mí que la oración te anticipa lo que ha de acontecer en el futuro. La oración tiene tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Alguien de rodillas puede viajar al futuro. Le basaya. Alguien que está de rodillas en un nivel de oración profundo puede ver lo que va a acontecer durante un tiempo determinado. Alguien de rodillas. Mira, yo he estado de rodillas en momentos que cuando yo me paro, veo lo que yo vi hace unos segundos, lo veo palpable así. Yo he estado de rodillas peleando con brujas. He salido del cuerpo a pelear con brujas. Y en cuestión de segundos, esa misma persona va y visita mi casa. Wow. Ya Dios te lo muestro de ante mano. Exactamente. Y el Señor me habla, me dice, mira, viene fulana. Y me muestra el rostro de la persona, viene fulanito, y así viene con tal espíritu. Porque a veces hay personas que portan demonios y ni cuenta se dan. Que lo pueden hacer transferirse de un lugar a otros. O sea, son como portales para ellos moverse. Y cuando yo estoy orando, porque cuando el Señor me insta, por ejemplo, en mi caso, a veces me da como un sueñito leve, así, no sé si te ha pasado. Sí. Es para Dios mostrarte algo. Y cuando yo me postro, veo qué es lo que está aconteciendo. A veces el mundo espiritual es tan, porque el mundo espiritual tiene algo, y es que simplemente esto es la sombra de lo real. El mundo físico es como una sombra. Es una sombra. Lo real, exactamente. Lo real está allá dentro, en lo profundo. Por eso es que el Señor lo manda a escudriñar, a profundizar en él. Porque es profundo el mundo espiritual. Y lo real está detrás de todo lo que se ve. Dios mío. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí. ¿Qué es lo que no se ve? La mente del Señor fue hecho de la mente del Padre. Surgió de la mente de dentro del Padre, de todo poderoso, lo que se ve. Entonces, la oración tiene un nivel tan genuino en las cosas de Dios, que alguien de rodillas, por mucho tiempo, por muchas horas, por un trayecto largo, bendito sea el nombre de Jesús, puede provocar. ¡Wow! Puede provocar a Dios. Puede hacer que Dios se pare a pelear, como por ejemplo David. Sí. Que le dijo al iguete, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Simplemente tú no me has provocado a mí, tú provocaste el cuadrón del ejército del Dios viviente. O sea, yo le oré, yo lo convoqué, él va a bajar ahora mismo y él es quien te va a derrotar, porque la oración. Ahora, ¿cómo puedo crear un hábito de oración? De oración. Por ejemplo, midiendo el tiempo, si tú te posas a las 3 de la tarde, miras el reloj y cuando vuelves y te paras, son las 4, las 5. Por ejemplo, tú te propones, tú te propones tú mismo en sí, orar tres horas. Me postré a las 3, yo sé que a las 6 tengo que pararme. O sea, yo inicié midiendo el tiempo, pero ya había momentos que yo me pasaba hasta casi un día de rodillas. Espérate, manita, háblame de esa profundidad. Sí. Yo, por ejemplo, pero mira, eso es algo tan sobrenatural, que hasta con la persona a pasarte por el lado, tú sientes, Dios como que te baja el fai mismo, la oración, el nivel profundo de la oración. Yo me estoy quemando, yo me estoy controlando como en una entrevista, pero yo me estoy quemando bajo este tema. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo comencé a profundizar así en la oración, que comencé a postrarme a las 9 de la noche y todavía a las 5 de la mañana yo estaba de rodillas, a las 6 estaba de rodillas todavía. Yo salía del cuerpo, yo podía ir a la habitación, podía ir a donde estaban mis padres y el Señor me mostraba lo que iba a acontecer todo como una agenda hacia el otro día. Y yo sabía lo que estaba mal, que iba a acontecer, trataba de arreglarlo. Decía, bueno, esto va a acontecer, si pasa esto, si hago esto, va a acontecer aquello. Y como que era ordenando mi día, oye lo que tiene, la profundidad que tiene la oración. Yo ordenaba mi propia agenda porque Dios me mostraba lo que iba a acontecer. Y todo lo que yo entendía que estaba mal, que yo no quería que aconteciera, pues lo arreglaba. Decía, bueno, si yo hago esto así, va a salir así, porque ya Dios me mostró. Pero eso fue durante esa búsqueda de la oración. Profundizar en la oración te hace un superhéroe, pocas palabras. Sí. Sí, porque yo me sentía en el mundo espiritual que cuando yo tomaba el micrófono para reprender, yo sentía que el aire, Dios mío, mi alma adora al Señor, como que se metía un viento tan recio y con tanta violencia que el aire se despejaba. Y yo sentía que ese personaje descendía. ¡Wow! Bueno, en mi congregación aconteció mucho eso. Cuando mi papá me ponía a dirigir, yo recuerdo que por varias ocasiones, yo en ese nivel de oración, descendía un personaje que yo sentía a sus pies cuando temblaba, cuando caía. Era como que él venía con esa violencia. Yo le dije, Señor, permíteme verlo porque yo sé que él está aquí, pero quiero verlo. ¡Wow! Y cuando él descendía, yo sentía que el fuego que él portaba arropaba la silla, arropaba todo, todo lo que estaba ahí. Y yo sentía que al lado mío él estaba y que su fuego salía, Dios mío, y como que me envolvía. Pero ese personaje se da mediante la búsqueda de la oración. Dios, o sea, hay diferentes horarios donde la oración es efectiva, etc. Por ejemplo, David dice en el Salmo 55, 16, tarde, mañana y noche te buscaré. Te buscaré. O sea, hora de la madrugada, que mañana, que tarde. ¿Cuál es la diferencia entre esos horarios? Hay un nivel que me gusta mucho, orar, es de 12 de mediodía a 1 de la tarde. O sea, una hora, de 12 a 1. Razones. Sí, porque ahí el mundo espiritual está abierto. Hay muchas personas que desconocen esto, pero sí, a las 12 del mediodía se abre el mundo espiritual, porque el Señor me lo ha mostrado en varias ocasiones. Una vez en el monte, el Señor me insta a orar a las 12. Y cuando yo me he puesto de rodillas, se abrió un portal, porque el mundo espiritual se abre. Automáticamente, son las 12 del mediodía, se abre. Tanto como para la guerra negativa, como para los ángeles de Dios. Y yo veía muchos ángeles, pero no entendía por qué era. Y cuando comencé a tomar todos los días ese horario, bueno, ahora mismo no lo estoy haciendo porque estoy trabajando, pero cuando comencé a tomar ese horario de 12 de la tarde a 1 de la tarde, es extraordinario. También hay otro horario que es de 3 a 4 de la tarde. Eso es ya en el transcurso de la tarde. Ok. También ya en la tarde-noche, por ahí como a las 5, de 5 a 6, es excelente. En la madrugada, la oración de las 5 de la mañana tiene un poder sobrenatural. ¿Cómo así, manita? Explícame eso. Ahí descende un ángel de fuego. Liva Shaya. Y ese ángel yo lo vi en varias ocasiones. El Señor me dijo una vez, ponte de rodillas y me llamaba a voz audible. Yo buscaba la voz y después entendía que era el Señor. Y cuando me mostraba a orar, descendí a ese personaje que era más resplandeciente que el sol, pero cubierto de fuego totalmente. Y a esa hora, ese personaje entrega más esencia, más unción a las personas que están orando en ese mismo horario, que es de 5 de la mañana a 6. Hay algo especial en ese horario. No sé qué es lo que pasa, pero hay algo muy especial. Ok. De 5 a 6 de la mañana. La oración de 3 de la madrugada, también a 4, tiene mucho poder. Las personas se enfocan mucho porque el mundo espiritual se abre. Sí. Pero realmente ya Satanás sabe que las personas, la mayoría de los cristianos, oran a esa hora. Y por eso contraataca para que tú te duermas. Pero cuando él no te está esperando es a las 4, a las 5, porque ya él se va porque él piensa que tú te dormís. Ok, ok. Pero a las 4 hay un nivel, a las 5, a las 6 todavía está ese nivel de oración de ese ángel, porque es un personaje que desciende a esa hora. Dios mío. Poderosísimo. O sea, ¿tiene también que ver con lo que es la cantidad de tiempo que dura la persona en la oración? En cierto caso, sí. Porque Dios puede contestar toda la petición en una hora. Pero hay peticiones que también son contestadas en 10 horas, hasta en días. Dependiendo de lo que el Señor quiera, cómo lo quiera hacer. También en minutos. Ahí me gusta durar mucho tiempo de rodillas. Sí, porque siento que mientras más tiempo duro, más esencia. Porque la oración lo que hace es que introduce esencia del espíritu. Mientras más tú estás de rodillas, más tú así se llena de aceite. Porque la esencia, el aceite, es la oración, lo produce. Es en un idioma. ¿Cómo se llama en hebreo? ¿En qué momento nuestra hermana Miguelina conoce la importancia de la oración? ¿O a través de la Biblia? ¿Alguien te lo comunicó? ¿O viste eso en alguien? El espíritu me instó, el mismo Espíritu Santo. En una revelación, yo veía que, bueno, antes de la revelación, él me topó. Y yo miré, me como que va a ser usted. Yo nunca hubiese tenido esa experiencia. Porque yo sentí la mano palpable de alguien de que me topó en la madrugada. Me dormí. Pero después volvió la persona y me llamó Miguelina. Ahora, que Satanás te visite en la madrugada. Y cuando yo me empanté que esa voz tan dulce, tan agradable, que era la voz del Espíritu Santo, me habló. Entonces ahí me puse de rodillas. Cuando comencé a entender que mientras más yo buscaba a Dios, más ataques tenía, pero más Dios me depositaba, ahí surgió la guerra. Dios. Porque cuando más tú buscas a Dios en oración, más produce sobre ti el Señor. Porque lo que amarra a una persona en pocas palabras de Dios es la búsqueda, es la oración, es la relación con Dios. Que te des celo, que tu relación con Dios ante todo sea, bendito sea el nombre del Señor, lo primordial. Que tú sepas que la relación con Dios sea un hábito, se vuelve un hábito diario, así como bañarte, como almorzar, como cenar, como merendar, que sea un hábito diario. Que tú entiendas que esa relación vale más que todo. Eso hace que Dios, mira, se derrite en pocas palabras. De verdad que sí. ¿Qué puede usar el enemigo para entretener al creyente y que el creyente pierda esa hábita de oración? Esa hábita, por ejemplo, el teléfono. El teléfono influye muchísimo, de verdad que sí. Si no, pregúntaselo a algunas personas, que ellos pueden durar 10 horas con un teléfono y no pasa nada. Pero si están de rodillas tres minutos, se duermen. Ahí se ve que hay un déficit, ¿verdad que sí? Porque el teléfono se convierte. Dios me mostró una vez que el teléfono era como un pulpo. Era como una nave, parecía algo muy extraño. Un pulpo y una nave a la vez. Tenía muchos tentáculos y yo lo veía así, de esa forma. O sea, es como una red. Y el enemigo ha sabido moverse en esa área. Porque Satanás tiene estrategia. Es un estratega de guerra de alta jerarquía. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros combatir esto? Si Satanás, si tú sabes que de rodillas te duermes porque tienes guerra, pues párate. Como he hecho yo en algunas ocasiones. De rodillas me estoy durmiendo y por la batalla me paro. Comienzo a batir las manos, a reprender en voz alta. Cuando sé, por ejemplo, que me voy a dormir, porque hay ataque a esta fuerte, que está parado, tú te quieres como ir. Hay guerras muy, muy recias. Entonces, cuando siento que me voy a dormir en el silicio, yo en una ocasión, recuerdo que me visitaba un satanita todos los días, a la misma hora, cada vez que yo me iba a tirar en el silicio, en forma de un ratón. Me pasaba por encima del silicio. Wow. Y yo dije, señor, ese ratón es extraño, porque todos los días, a la misma hora, ahí está pasando algo. Y comencé a preguntarle al señor. El señor me mostró que era un satanista. Y yo dije, señor, ¿qué estrategia debo usar? Porque él pasa por el silicio para que yo me duerme. Y yo me dormía. Yo no sabía de mí. Y el señor me dijo, no te duermas. Yo duermé cinco días aproximadamente sin dormir. Me sentaba en el silicio. Cuando no podía estar sentada, me paraba, pero no me acostaba. Y así pude vencer a ese satanista. Wow. Sin dormirme. Después de esto, tengo una revelación donde yo me veo peleando con él. Y veo que lo he hecho como en un fuego, que lo venzo. Porque ahí, la estrategia que Dios me permite utilizar fue no dormir. O sea, ser atalaya. Ok. Usar estrategias para durar más tiempo en la oración. Exactamente. En la oración, sí. Usar estrategias y tratar de entender de que ni el teléfono, ni una tablet, ni una computadora, te va a dar un buen provecho en el mundo espiritual. Es algo, es una distracción que el enemigo ha utilizado. Ahora bien, ahora bien, no está mal utilizar el teléfono porque nos comunicamos con él. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, exactamente. El apóstol Santiago dice algo. Pedir y no recibir porque pedir mal. O sea, yo puedo orar, pero es posible que yo no esté orando de la manera correcta. Por dicha razón, no estoy obteniendo respuesta. ¿Cómo orar de la manera correcta? De la manera correcta. Bueno, dependiendo de lo que le estés pidiendo a Dios. Si el Señor sabe que tú le estás pidiendo un vehículo cuando tú ni siquiera tienes casa donde poner el vehículo. Wow. Él sabe que no te lo va a entregar ahora porque tú primero necesitas una casa. Hay personas que le piden a Dios algo. Por eso dice Santiago, pedir no recibir porque pides mal. Es decir, especifica bien lo que tú quieres y piensa en lo que tú quieres para que puedas recibir. Cuando ahora hay tipos de guerras que se producen en la oración, que no son porque tú pides mal, sino porque Satanás sabe que van a hacer un contratiempo, que van a hacer un ataque hacia él. Por ejemplo, la oración de Daniel. Daniel quería un apetito, o sea, le pidió a Dios algo. Sí. Que era de provecho, que era bueno. Sin embargo, hubo interferencia. Desde el primer día Dios le habló a Daniel, le dio la respuesta, pero hubo una interferencia de 21 días. Dios mío. Y porque Daniel siguió siendo persistente, porque Daniel nunca desfalleció, nunca soltó la oración, fue que Dios dijo, mira, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, pero algo tengo que hacer. Vete, Miguel, desciende rápido, porque la petición debe llegar a él, porque él nunca dejó de orar. Él nunca se apartó de la oración. Y dice la palabra que mientras Graviel estaba siendo distraído en el camino por el príncipe de Persia, dice la palabra del Señor que Miguel tuvo que descender. Dios mío, ángel de guerra. Sí, el arcángel Miguel tuvo que descender a pelear con el príncipe de Persia para que soltara a Graviel, y la petición le fue automáticamente, dice la Biblia que cuando lo ve el arcángel, le dice, mira, tú eres muy amado en los cielos, es decir, tú oras mucho, es decir, tú estás muy cerca de Dios. Dios. Porque cuando tú amas a alguien, tú siempre tratas de estar cerca, ¿verdad que sí? Así es el Señor. Y obtener diálogo con esa persona. Exactamente, siempre como que estar al lado, preocuparte por lo que le pase, así debe ser nuestra relación con el Señor. Mira, abordando ese mismo personaje de Daniel, la oración era un diario vivir para Daniel, era parte de su vida. Exactamente. Pero aportando un poco aquí, nota que Daniel fue atacado mediante su intimidad por los sátrapas. O sea, que el hombre y la muerte de Dios en cualquier momento puede ser atacado. Por supuesto que sí. En sus oraciones. Por supuesto que sí. Hay una parte muy interesante, y es que hay personas que tienen un hábitat de oración, pero de repente, de equio o r razón, se rompió ese hábitat de oración. ¿Cómo reconstruir nuevamente ese hábitat? ¿Qué tiene que hacer esa persona que perdió esa conexión? Amén, sí. Sí, se torna un poquito difícil, porque realmente cuando tú estás en un nivel y desciendes de ese nivel, para volver a ese nivel, va a ser un procesito un poco crudo, por así decirlo. Pero se puede, se puede. Por ejemplo, volviendo al principio, donde tú estabas, donde te quedaste, donde caíste, donde te falleciste, donde te debilitaste, volviendo ahí, es como vas a regresar otra vez. Si tú, perdón, si tú sabes que, por ejemplo, te debilitaste en la parte conversando con alguien, porque el enemigo, tú no tienes ni siquiera que abrir una puerta, con una simple brechita, él entra y deshace. No tienes ni siquiera que abrir una puerta grande ni nada de eso. Cualquier cosita puede atraer una guerra. Y si tú sabes que, por ejemplo, hablar con alguien, no lo sé, hacer un comentario extraño, hasta una ropa, lo que sea, abrir una brecha, puedes dejar eso. O tratar de anular esa parte y volver al principio, volver al altar. ¿Verdad que sí? Porque voy a hacer énfasis otra vez en la vara de Arón, y fue que ya volvió al principio. Ok, ok. Tremendo acerca de lo que es la oración. Creo que podemos entrar a la segunda parte, que es la parte del ayuno. Del ayuno, sí. Hemos hecho énfasis en cuanto a lo que es la oración, pero me gustaría que entremos a la parte acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno en sí? Amén, amén. Todos sabemos que el ayuno es una estrategia que utilizamos los cristianos. En el mundo físico es obtenerse de comida, de almuerzo, ¿verdad que sí? Pero nosotros sabemos que es una estrategia, un arma que utilizamos los cristianos. En mi caso, en un tiempo, el Señor me, yo le dije al Señor, mira, yo quiero que tú me pongas un manto. Porque yo tenía una guerra terrible, sentía como que mi cabeza estaba dislocada. Sí. Y dijo, quiero que me pongas un manto, Señor, y comencé a orarle al Señor por eso. Entonces, ahí se me aparece un ángel, por revelación. Y me dijo, para ponerte el manto, tienes que hacer 21 días de ayuno. ¡Wow! Y yo en la revelación me sorprendí. Le dije, yo nunca he hecho un ayuno tan largo. Le dije al ángel, yo no he hecho un ayuno tan largo así corrido. Porque él quería que yo le hiciera corrido. Él se quedó mirándome, como que dice, ella no tiene fe. Después de esto, él se va. Cuando él se va, él regresa al segundo día. Sí. Pero yo en esta vez no me hablaba, sino que me miraba, como que dicen, ¿cuándo es que vas a hacer el ayuno? Yo procedo a continuar con el ayuno, a hacer el ayuno. El Señor me muestra a una señora, que se llama Ana Pogelia, que por cierto murió. Yo no la conocía. Una mujer de guerra, he escuchado de ella, sí. Sí, muy de Dios esa sielva. En ese entonces, yo no la conocía, nunca la hubiese visto, pero Dios me la muestra por revelación, tal y como era ella. ¿Me diante un ayuno? No, antes de entrar. Porque él quería que en ese lugar yo hiciera el ayuno, donde era Ana Pogelia. Y cuando me la muestra, ella habló con una sielva que sí, iba donde ella. Y le digo, mire, yo tuve una revelación con una señora, así, así, así. Y me dice, sí, esa es Ana Pogelia. Entonces, cuando yo voy allá a hacer el ayuno, los 21 días, yo estaba miedosa. Yo estaba totalmente como temblando. Yo decía, Dios mío, yo nunca he hecho este ayuno tan largo. ¡Wow! Cuando yo decido entrar al ayuno, porque algo yo tengo, cuando Dios me dice algo, quizás en el momento tiemblo, pero después procedo. Y cuando entro al ayuno, aparecieron unos ángeles que no me soltaban por ningún instante. Y yo recuerdo que había uno de ellos, que lo puedo visualizar ahora todavía, que es el que siempre estaba a mi lado, era morenito, que hay personas que piensan que los ángeles son rubios todos. ¡Ay, ay! No, hay morenitos también. ¡Ay, ay, ay! Y cuando él, para donde quiera que yo iba, siempre estaba. Yo duré 14 días aproximadamente sin tomar agua. Yo quería hacerlo así todo, pero entonces de un tiempecito que me debilité mucho y procedí a tomar agua. Y cuando comencé a tomar agua después de los 14 días, yo sentía que me pasaban por el lado y cuando yo miraba, veía que era el ángel. Porque él hacía así y me miraba, me chequeaba para ver cómo ella estaba. O sea, siempre estaba como al pendiente de mí. Y Dios me dio la victoria con los 21 días. Mis experiencias fueron totalmente con ángeles. Pero después que salgo, después que salgo del ayuno, porque en el mismo momento, en la misma semana, no se manifestó esa esencia. Fue como después. Sí. Que fue una reserva acumulada para algo en específico. Porque los ayunos, todos los que Dios te manda hacer son para algo en específico. Correcto. No es solo porque sí. Si Dios te dijo, mira, amé siete días, es porque Dios algo va a hacer más adelante. Y yo, en lo particular, a veces tomo ayunos que yo se los presento al Señor, yo mismo. Pero hay ayunos que Él mismo me dice, mira, quiero tantos días de ayuno porque voy a hacer algo. Después que yo salí, que me invitaron a un culto en un hogar, la esencia que yo tenía guardada del ayuno comenzó como a salir. Ya en vez de comenzó a gustar, yo dije, ah, pero esto está bueno aquí, Señor. Comenzaste a experimentar esas manifestaciones. Y cuando comencé a predicar, que comencé a hablar, yo no terminé. Y comenzaron la gente a caer, a caer, a caer, a llorar. Y incluso una señora se cayó que yo me asusté. Yo dije, bueno, se rompió la cabeza porque fue de repente. Y ella está hablando conmigo y de repente, pa, cayó, donde yo estaba predicando. Y créeme que fue algo tan hermoso que yo no quise soltar jamás la búsqueda. Dije, bueno, ahora es que yo voy a seguir. Quisiste mantenerte en esa botra. Dios mío, yo ahí fue que seguí con gusto. Entonces, el ayuno también tiene niveles, igual que la oración. Ayúdame con esos niveles de ayuno. En el ayuno, por ejemplo, mientras más tú buscas. El ayuno tiene una debilidad. Una debilidad tiene el ayuno y es que tiene algo. Y es que es tan frágil que tú puedes romperlos y darte cuenta. Tú puedes estar en un ayuno de siete días. Cualquier cosa negativa que tú entiendas, que adhieras a ti, puede romper el ayuno. Y tú seguir el ayuno y no darte cuenta que lo rompiste. El ayuno tiene un sistema también. Y es que pueden entrar espíritu. O sea, ¿cómo tú identificas cuando un ayuno está aprobado por Dios? Pues cuando Dios te dé el sí, porque tú te vas a dar cuenta cuando Dios te dé el sí. Ahora bien, en el ayuno debes tomar en cuenta de que si no lo acompañas de oración, si no te mantienes orando y leyendo la Biblia, va a haber inconvenientes. Porque si tienes la mente ósea o vaga, sino sin hacer nada, van a entrar problemas. ¿Tú me entiendes? Yo te decía ahorita que yo tuve ataques dentro de ayuno. Que yo decía, Señor, pero yo no estoy ayunando. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo siento que no estoy ayunando porque ataques a mi persona, como ataques tan fuertes. Que yo decía, Señor, pero yo me siento que yo no estoy ayunando. ¿Qué es lo que sucede? Y recuerdo más adelante, y eso fue en el Monte Sinai. Ok. El Señor me mandó a hacer un ayuno de 40 días, no te asustes. Que hay personas que no se lo creen todavía. Y en ese ayuno de esos 40 días, tuve experiencias extraordinarias. De eso te voy a hablar. En una de esas experiencias, yo recuerdo que ya a los 20, para entrar a los 21 días. Un satanista me dijo, tú no vas a llegar a los 21 días, por revelación. Que yo no iba a llegar a los 21 días. Wow. Me amenazó. Pero a mí se me olvidó la amenaza. Y yo estaba tan enfocada en la cosa de Dios que se me olvidó esa amenaza totalmente. Cuando a los 21 días exactamente en la mañana, yo voy a bañarme. Cuando estoy dentro del baño, siento que por encima de mi cabeza pasó algo. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó ahí, Señor? Porque eso es extraño. Cuando yo veo, cuando yo me paro así, que estoy observando, veo esa tremenda serpiente que viene saliendo de uno de los hoyos de los bloques. Yo me iré para arriba, me iré para abajo, me dio frío, me dio todo a la vez. Porque yo le tengo miedo en sí. Cuando yo veo que ella viene saliendo, era verde. Y se me para frente a frente. No te estoy diciendo de una visión, no, de algo literal, una serpiente real. Padre santo. Y ella sale y se me para frente a frente. Y no estaba tan lejos, porque el baño era pequeño. Y se queda mirándome. Yo pude ver sus ojos dentro. Eran amarillos, anchos, la lengua roja. Y se me para así, frente a frente, a mirarme. Yo me iré para afuera, porque yo quería salir corriendo. Y cuando yo veo que hay unos chicos ahí, yo dije, Señor, si yo salgo así, desde donde yo voy a perder, yo voy a perder el ayuno. Yo no voy a salir así, le dije al Señor. Yo quiero que tú me des la fortaleza para estar aquí, vestirme y salir después corriendo. Pero por ahora no. Y cuando yo estoy haciendo todo esto, comienzo a ponerme la ropa al pasito, porque sentía que ella me quería brincar encima. Que yo la estoy mirando, porque estamos frente a frente, mirándonos frente a frente. Y yo, Dios mío, yo estaba temblando. Me puse la ropa al pasito. Y cuando yo salgo un poquito afuera, la serpiente hizo así, como una gente. Yo nunca vi un animal, nunca vi un animal. Yo veía a una persona dentro de esa serpiente. Cuando hace así, se bajó. O sea, ella estaba alta, ella subió. Se bajó y comenzó a rodar. Sí, entró de esencia. Sí, exactamente. Cuando ella comenzó a rodar, se fue como por atrás del baño. Y yo duré como 10 minutos temblando. Mis manos, yo no podía sostener nada. Porque sentía que era algo tan fuerte. Era una enviación a través de la serpiente. Y mientras ella estaba parada frente a mí, no podía brincar. Sentía que había una barrera dentro de mí, o como delante. Ella quería brincarme, porque estaba así, en actitud de brincarme, pero no podía. Porque algo como que la frenaba. Ese era el mismo Dios, porque si me hubiese brincado, yo no estuviera aquí. Santo. Y cuando yo salgo, que me dice un chico, me dice hebreo, que se llama el hebreo. Me dice, ¿qué pasó, Miguelina? Digo, no, una culebra. Me dice, ¿una qué? Y por ningún lado la encontró. Lo buscó, la buscó, la buscó, y por ningún lado. Al otro día, porque él me amenazó de que yo le iba a llegar a los 21 días. Santo. Al otro día me sueño con el satanista nuevamente. Y yo veo que yo le estoy venciendo, y lo echo dentro de un fuego. Y él se quema y sale corriendo, y a una esquina, ya lejísimo, se para, temblando, mirándome. Si yo hubiese salido corriendo, en lo físico, él gana sobre mí, no yo sobre él, porque su objetivo era detenerme, porque él me dijo que me iba a detener, que yo no iba a llegar. Bueno, después de eso, procediendo con el ayuno, ya a los 39 días, yo estaba muerta casi mente. Faltando un día para contar. Un día. Yo sentía como que ya mi espíritu estaba saliendo de mi cuerpo, que yo me estaba cayendo. Yo no tenía fuerzas para nada. Y recuerdo que en ese momento, yo hacía lo posible, como de mantenerme en pie, para que la gente no me viera, de que cayéndome. Yo lo primero que le dije al Señor, mira, si tú me mandaste, tú me vas a fortalecer. Si realmente tú me mandaste, tú me vas a ayudar. Yo no quiero que nadie me esté bañando, se lo dije al Señor. Y cuando yo estoy en esa actitud, que me estoy cayendo, que estoy súper mal, recuerdo que estaba en una esquina sentada, y le digo, Señor, ayúdame a ir a la carpa. Porque no puedo, me siento muy mal. Yo quería hasta vomitar, me siento mal, no puedo ir a la carpa así, y no quiero que me esté mirando. Y miro para todos los lugares y no veo a nadie. Y entonces me paro y me tiro como yo pueda dentro de la carpa, como que me trallan ahí adentro. Y cuando estoy dentro de la carpa, veo que se me abre una pantalla, así, de la nada, una pantalla a color. Y cuando comienzo a observar la pantalla, veo que de este lado era un ring. De este lado sube un personaje vestido de gris con negro, armadura gris con negro. El Espíritu Santo me dijo, es Satanás. Y de este lado sube un personaje vestido de blanco resplandeciente con dorado, como el oro que brillaba. Y su espada era brillante, que era Jesús. Aleluya. También. Y cuando se suben al ring los dos, veo que Jesús levanta la espada. Y cuando levanta, que comienzan a pelear los dos, Satanás y Jesús, por el ayuno, para yo no terminaré el ayuno, Jesús vence. Cuando Jesús vence, Satanás vuelve abajo y cae. Entonces veo a Jesús que ya no tenía la armadura, sino que estaba vestido de sus ropas blancas. Y tiene una bandera gigante en la mano blanca y la sembró en un desierto. Aleluya. Cuando él la siembra, yo recobro fuerzas. Sí. Como que volví a resucitar. Y digo, gracias Jesús porque me entregaste la victoria. Durante ese proceso del ayuno, yo en ese momento sentí que yo era mi último suspiro, porque me sentía mal, pero no entendía por qué. Era una guerra en contra de ese ayuno para que yo no terminara. El mismo Jesús me entregó la victoria. Guau. El mismo Jesús peleó por mí en ese ayuno. Tremendo, tremendo acerca de este maravilloso tema y las experiencias que has vivido y has obtenido en cuanto cuando emplea lo que es la oración y el ayuno. Amén. Y algo que de tantas cosas que hablaste maravillosamente hablando, que me impactaba, era lo que obtenía mediante esas oraciones y esos ayunos y esa victoria que Dios te entregaba. Amén. O sea que mediante los ayunos y la oración podemos obtener grandes victorias. Exactamente, muchísimas, porque realmente el ayuno acompañado de la oración es como para romper. Sí. Hay momentos que se utilizan para diferentes cosas, para romper, para obtener bendiciones, para subirte de nivel, pero siempre van a hacer algo para bien en la vida de nosotros. ¿Qué le aconsejo, mi hermana Miguelina, a aquellas personas que están en su labor, pero a la vez quieren llevar un ayuno? ¿Puede ser posible? Puede ser posible. ¿O cuáles son los pasos siguientes a dar? Sí, puede ser posible, porque por ejemplo, en mi caso yo lo hago. Yo aún trabajando, puedo ayunar, no tengo ningún problema. Allá sí, bueno, aparecen ofertas porque siempre te brindan cosas. Y por tú no decir que estás en ayuno, ellos piensan, se sienten mal a veces, pero lo mejor del mundo es agradar a Dios, ¿verdad que sí? Porque el enemigo es astuto. Y una vida de oración y de ayuno es una vida que va a prosperar en todo. Hay personas que me han escrito, por ejemplo, me han dicho, tengo guerra para ayunar, no puedo orar, siento que me duermo, siento que me están observando, como que le atemoriza y eso. Pero ese es el enemigo para que tú no lo hagas. Lo más conveniente es que accedas y que venzas ese miedo. ¿Cómo lo vences? Pues tratando de buscar, porque antes de proseguir hay un obstáculo, pero para proseguir se necesita disponerse. Sí, sí. Porque tú no puedes ser una persona que quiere ir a la guerra. Yo no he visto todavía una persona de guerra, de combate, que sea cobarde. Para tú ir a la guerra debes ser valiente, porque tú sabes a qué te vas a enfrentar allá, en aquel lugar. Por eso es que yo, cuando leo la historia de Urias, Eteo, David sabía que donde puso a Urias no era la posición que le correspondía. Por ejemplo, Urias, Eteo, sí era guerrero, pero estar ahí delante no era su posición. O sea, enfatizando en esto, debemos de proceder con lo que tenemos, con las armas que sabemos utilizar. Si tú sabes que en tu trabajo te hacen guerra, toma un ayuno por tu jefe o tu jefa, para que Dios lo ayude, para que lo liberte, porque a veces ni siquiera es algo que se obvia, sino algo que Dios quiere que tú estés ahí para que ayudes a ese problema. Padre Santo, niveles que puedes alcanzar mediante el ayuno y la oración. Hemos podido ver esos maravillosos temas que has tocado, la cual sé que será de gran provecho para muchas vidas. Finalizando ya, ¿hay un horario específico de iniciar el ayuno? Muchas personas se hacen esa pregunta. Ajá, sí, bueno, podría ser lo normal es desde la mañana, desde las seis, desde que tú te levantas. Hay personas que dicen a las doce del medio, perdón, de la medianoche, que también está bien, porque ya de las doce en adelante es otro día. Pero lo normal es a las seis de la mañana, desde las seis hasta la hora que puedas, porque así hay que proceder. Tú no puedes decir que, no, voy a hacer un ayuno sin tener la experiencia desde la mañana hasta las siete de la noche, porque eso puede causarte algún inconveniente. Ahora bien, el ayuno se inicia en la mañana, si tú puedes, hasta las diez, yo lo hacía así al principio, a las seis de la mañana yo terminé el ayuno. Me levantaba a las ocho y media, me vayaba a hacer algunas cosas y ya dije que a las de ayuné. Pero se puede, se puede. Cortos ayunos. Cortos ayunos, pero hoy en día me han fortalecido bastante porque ya el Señor me ha ido capacitando. Sí, lo has probado. Así que se inicia, que se inicia exactamente, así que se inicia con cortas cosas y luego Dios te sube de escalón, porque el ayuno sí sube de nivel. Ok. Muchísimo. Amén, amén. No, tremendo, tremendo. Yo sé que hay personas que desde hoy van a emplear tanto el ayuno como la oración para ver ciertos resultados que están esperando en su vida. ¿Cuáles son tus palabras finales para esa fiel audiencia que está ahí? Amén, sí. En este caso, yo les recomiendo a ustedes lo que están mirando, lo que están escuchando esta grabación, que si tomas un poquito de tu tiempo para dedicárselo a Dios todos los días, te va a ayudar bastante. Adiós. 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 Gracias.